Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. Todos los días son felices aquí. Para ser la zona hasta a mí me encanta. Les dije que se iba a rebajar más cosas de casa. Y para todas las que viven aquí, ahorita es el momento perfecto para venir a llevarse todos sus trastes. Sale en 10 dólares. Original esta era de 15. Oh, ok. Para poner sus cositas, para organizar. Hay muchísima taza rebajada que era de 4. La tiene ya por 3. Vean hasta comida, mis amigas. Bastante comida rebajó 3.50 a 2.50 y a un dólar menos. Creo que es nada más saborizante para el agua. Tacitas. Ah, esta está todavía a precio completo, creo. Viene en un set. Está a 99 centavos. Esta cosa tan hermosa. Que era de 8. La tienen ya por solamente 5.50. Y me gustaron a mí estos. Vean. Salvado por gracia. Era de 7. La tienen por solamente 5 dólares. Y también me encantaron estas tacitas que tienen aquí. Que eran de 4 y las tienen ya por 3. Son perritos. Son bien bonitas. A ver, ¿qué más les puedo enseñar que no les hemos enseñado? Cuadritos para meter sus fotos. Estaban a 6. Ya los tienen por 4. Copitas. 99 centavos. Pero son plásticas, ok. Son perfectas para tumbarlas con estas manos de mantequilla que nos traemos. 4 dólares por esta. Original era de 6. Ustedes no, ¿verdad? Ya las incluía todas con manos de mantequilla. Y creo que yo soy la única que las tengo. Este era de 4. Ya lo tienen por 2. Son vasitos. ¿O será que me echo mucha crema? Por eso las traigo resbalosas todo el tiempo. Estos estaban a solamente 9 dólares. Ya los tienen a 6.50. Y son 4. Para cuando nos queremos poner borrachinas. No se crean. Yo casi no tomo. Para hacer su pizza. O hornearla. Creo que estos son a lo que dice de piedra. Eran de 15. Ya los tienen a medio precio. A 7.50. Hay dos de esos. A ver, aquí hay otros 7 tacitas. Que eran de 7. Ya los tienen por 5 dólares. Les digo que esto está perfecto para todas las que viven aquí. Ya les voy a enseñar una tablita que me gustó. Para el queso y todo eso. Que puede ponerle uno donde está esta tablita. Aquí te mire. Vean qué bonita. Esta ya le dice a uno dónde poner todo lo que tiene que poner ahí. Las olivas, el queso, las nueces. No, ese es todo eso. Estaba en 8. La tienen por 5.50. Está bonita, ¿verdad? Vean estos. Creo que no rebajaron. Déjenlo, reviso. No, sí rebajaron. Son dos ollitas de buen tamaño. Estaban a 15. Las tienen ya por solamente 10 dólares. Está muy bien. Por dos ollitas. Está muy bien ese precio. Estos no rebajaron. Pero son de 30 dólares. Todo el set completo. Que son 7 piezas. Y aquí tienen otro ya más grandote. De 45 dólares. Estas son 27 piezas. Cafeteras. Esta está en 10 dólares. Creo que hubo muy poquita que rebajó en esta. La vez pasada. Creo que hubo más. Esta está rebajada. Era de 15. La tienen por solamente 10. Qué bonita. Y esta me gustó por lo pequeñita que está. En solamente 13 dólares. Pero esta está a precio completo. Todo el set de tacitas. De abejitas. Original eran de 9. Las tienen por 6.50. Para poner sus trastes. Mis amigas estaban a 6. Los tienen por solamente 4. O para organizar sus gabinetes. Las tienen en diferente color. Creo que este va a estar más barato. 1.99. Vean toda la comida que rebajó. Manteles para la mesa. Estaban a 6. Ya los tienen por 7. Vean todo el set para hacer su carnita asada. Que trae todo esto incluido. Era de 9. Y lo tienen por 6.50. Y creo que aquí hay un vaso para el cafecito. Era de 13. Y lo tienen ya por 9. Todo el set de toallitas para limpiar. Estaban a 4. Los tienen por 3. Parece que este para poner sus trastes también. Era de 6. Lo tienen por solamente 4. Tienen puños y puños de cosas. 7 por este. Tablitas plásticas. Que dobla aquí. Vean. Así se puede usar. Eran original de 6. Y las tienen por 4. Que bien verdad. Que buena idea. Pica uno sus cosas. Y nada más lo avienta la cazuela. Muchos de los artículos de Cazaballena y Revisen rebajaron. Este era de 25. Lo tienen por 17 dólares. Y discúlpenme que en ratitos tartamudeo aquí. Quiero decir todo al mismo tiempo y no digo nada. 8 dólares. 10 dólares. Uy, este perrito está curiosito. Que está a 14.99. ¡Qué bello! Aquí rebajaron ya este. Que era de 8. Lo tienen por 5.50. Las manzanas no rebajaron. El cocodrilón este. Era de 20. Lo tienen por 14. Y el señor de oro. También rebajó. Estas estatuas súper grandes. Que eran original de 22. La tienen por solamente 15 dólares ya. Súper. Este, ¿qué viene siendo? Un tigre. Pedra de 17. Lo tienen por solamente 12. Un jaguar. ¿Qué es? Este leoncito. Que era de 17. También lo tienen por 12. Este sí está pesadito. Hay bastantes cositas curiositas, mis amigas. No entiendo cómo hacen rebajas. Si dan las cosas tan baratas. Sí, andan buscando decoraciones para las casas también. Vean, este era original de 45. Lo tienen ya por 31 dólares. Estoy hablando de este. Y aquí tienen este en dorado. Con negro. Que original era de 25. Lo tienen por 17. En algunos espejos para sus cuartos, sus casas. Este original era de 28. Lo tienen ya por 20 dólares. Creo que por aquí hubo también algunas rebajas, mis amigas. Nada más que entre tanto, se le olvida a uno. Vean ese. Que era original de 35. Lo tienen ya a 17 dólares. Ok, vamos a mirar si en bolsitas llegó algo nuevo, ¿ok? Algo que no haya estado aquí ayer. De la marca Yes. Sale en 38 dólares. Qué bonita. Con su llavecita ahí colgada. Tiene un compartimento aquí. Y vean, están empezando a llegar estas cuadraditas de Steve Mather nuevamente. Este es tamaño pequeño. Sale a 28 dólares. Y la correa es amplia. Así. O pueden usarlo con correa delgadita. Ya saben que estas siempre vienen incluidas con su monederito así. Qué bonitas, ¿verdad? Espero que lleguen en otros colores. De la marca Steve Mather. Toda negra. 20 dólares por ella. Solamente es de un compartimento aquí arriba. Tiene cadenita y correa ajustable. Estas ya se las enseñé en videos pasados. A ver, esta carterita. 11 dólares. Y es de esta marca, Fashion Dazzle. Y parece que es de doble cierre. Bien, pero bien bonita. Otra Yes aquí. Y vean que vean. Dos compartimentos. Sale en 27 dólares. Por reajustable también. Y estas me encantan que son como carteritas. 20 dólares de la marca Stignave. Algo en lila. Pero es Kendrick Kylie de 17 dólares. Así nunca me piden Kendrick Kylie. Ayer les enseñé una así en verde. Aquí tienen la negra. Con sus agarraderas también. Es mochilita. Y sale en 35 dólares. Tiene un compartimento a cada lado. Y estos cierres que tiene aquí. Y luego el compartimento de arriba. Que también trae un cierre. Están bonitas. Una mochilita de True Religion. Original esta era de 20. La tienen ya por 14 dólares. Es tamaño escolar. Vean esta que diferente. Que es la marca Stig Madden. Original. Precio de 99 centavos. Oigan nada más. De 99 dólares. Y la tienen por solamente 40. Es pequeñitita. Tiene la correa delgadita. Tiene brillos de este lado. Y vean. Tiene el nombre en la parte de abajo. Stig Madden. Qué diferente ¿verdad? Me gustó. Tienen otra nueva. Esta es como acolchonadita. Que sale en 40 dólares. De la marca TG&Y. Correa amplia. Precio original de ella. Era de 148 dólares. Solamente este compartimento. Y este de arriba. Con la película de Barbie. Todo lo que es rosita. Me llama la atención. Estos son de la marca Soda. Salen en 23 dólares. Y parece que los trajeron. En diferentes tamaños. Pero vean ese tacón. Sononón. Está loquísimo. Y parece que también trajeron estos otros. Pero estos son de la marca Jessica Simpson. Tamaño 6. Salen a 35 dólares. Ya ven que la marca cuesta. Nada más porque es Jessica Simpson. Están más caritos. Qué grandes. Aquí tienen unos con perlitas. De la marca Stig Madden. Estos son así. Vean qué bellas. Son de 28 dólares. Hermosas. Estas dos perlitas. Y aquí tienen otros. En 7 y medio. Y ya están rebajados a 7 dólares. La marca de ellos es marca Indian. $43 dólares. Y sí son de mujer. Estos son en tamaño 10 y medio. Son así. Vienen los colchones, los zapatos. Tienen otros de $40 dólares. Y estos dicen que son Air Zoom. En 6 y medio. Son un poquito diferentes que los que les acabé de enseñar. En azul, $23 dólares. Ah, no. Son $22 dólares. Vean estos colorazos. Son marca bebé. Y son de solamente $13 dólares. Vean ese precio. Y están bonitos. Tienen brillos aquí en la parte trasera. No sé si se alcanzan a mirar bien. Y son así. ¡Qué bien! Me gustan estos. Están a muy, pero muy buen precio. Vean, aquí tienen otros. Que también son en tamaño 7. Ahorita revisamos a ver si los trajeron en otros tamaños, ¿ok? De $13 dólares. Estos son Foamies de la marca Skecher. Y son en tamaño 7 también. Otros zapatitos muy hermosos. Con todos estos brillitos. Salen en $12 dólares. Y la marca es Bandolino. Esos son en 6 y medio. Y también veo otros diferentes que son estos de la marca Yes. En $30 dólares. Estos son tamaño 7. Y aquí tienen Adidas de $35 dólares. Son en tamaño 8. Todos gris. Estos creo que ya los miramos en otros videos más. Que son de la marca Yes. Y salen por súper baratos. $20 dólares solamente. ¡Qué buenos precios, mis amigas! Hasta yo me asombro. Y eso que todos los días veo estos precios. Y me quedo con la boca abierta. En serio. También llegaron estos. Que son de $28 dólares. En tamaño 8. De la marca Seca. Y son así de la parte trasera. Casi siempre se me olvida enseñárselos de la parte trasera. Hasta que llego a la casa y estoy mirando el video, mis amigas. O editándolo me doy cuenta. Otros de las marcas Sketchers. En tamaño 8. Salen en solamente $9 dólares. Se sienten un poquito duritas. Pero está muy bonito el color. Vean White M.T. $15 dólares. Y vean si tienen más de la marca Bebé. Aquí tienen en tamaño 8. Vean estos pumas locochones. Tienen esto aquí. Y esta cadenita. Como un rose gold. Salen en $37 dólares. Y son en tamaño 6. De estos no he mirado otros. Creo que son los únicos que llegaron. A ver. Aquí veo algo chunky. O grandecito también. Que son de esta marca. Y son de $17 dólares. Qué bien. Qué bien. Muy bien, Ross. Miren, me los acabo de encontrar también en tamaño 8. Esa plataforma está bien peligrosa. Aquí se colaron las de hombre. De la marca Yes. En tamaño 8 por $17 dólares. Hay varios de estos. De la marca Tommy. Son completamente flat. En $20 dólares. Son muy bonitos. Y ahí tienen otros pumas. Blanco con negro. Que son de $37 dólares. En $7 y medio. Igual con bastante plataforma. Bueno, mis amigas. Creo que aquí ya las voy a dejar. En los zapatos. En el piso. Que aquí ando mero abajo. Las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Y ya saben que mañana. Salemos patinando tempranito. A las tiendas. A buscar. A ver qué nos encontramos. ¿Ok? Las quiero mucho. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.